Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. En este video le vamos a enseñar cómo echar un cemento decorativo. En este caso va a ser un terminado arenoso. Les invito a que se quede mirando este video hasta el final porque vamos a estar enseñándole todo el proceso. Este cliente pues ahí tiene un patio. Aquí tiene otra extensión del patio en este lado. Y acá a un lado también tienen como estos cuadritos que tienen un espacio entremedio. Y acá también tienen una curva. Esa curva más o menos es como unos 18 pulgadas de alta. Y estas son las herramientas que vamos a estar usando. Tenemos los tubos, herramientas para jalar el cemento, el bull float, las reglas y todo eso. Y aquí mire ya comenzamos a echar el cemento. En este trabajo decidimos comenzar acá desde la curva. Vamos a echar toda esta curva primero. Y también estamos utilizando una pompa. Ahí le estamos golpeando un poquito en el lado de las formas para que pueda el cemento asegurar que se llene todo ahí entremedio. Y pues lo bueno que aquí todas las formas ya están establecidas y después de la curvita pues vamos a echar todo este patio decorativo. Los clientes decidieron tener son como cuadros y entremedio van a tener como un espacio donde van a poner ya sea piedras o algo decorativo. Y pues aquí mire comenzamos desde el primer cuadrito y ahí esa madera la estamos usando como una regla. Entonces la cortan a la medida ahí que la necesitamos y le va pasando mire desde un punto de la forma hasta el otro punto de la forma. Y solamente le va pasando por la parte de arriba asegurándose que el nivel quede bien desde un lado hasta el otro lado. Y ya si él mira que hay cemento en exceso pues lo va quitando, lo va moviendo para el otro cuadro donde lo necesita. Y este o si le hace falta verdad también agarra de allá y lo va metiendo ahí en las áreas donde está un poquito abajo. Y pues así se la va llevando de un cuadrito al otro cuadrito poco a poco vamos echando el cemento. Tiene un ayudante ahí que tiene el jalador del cemento con eso lo va moviendo, lo va acomodando. Y aquí también mire tenemos otros trabajadores que están también echándole mano a la pared y ahí pues estamos trabajando la parte de arriba asegurando que todo quede plano en las áreas. Y luego después lo que hacemos también inmediatamente después de que echamos el cemento comenzamos a trabajar las orillas. Entonces como ve aquí y especialmente en este día porque va a estar como a 82 grados de caliente y de hecho ahorita comenzamos como a las 9 de la mañana. Y pero aún así ya el cemento pues se seca rápido y este entonces ahí está mire ahí tenemos en este caso tuvimos varios trabajadores ahí para asegurar que todo podamos tenerlo controlado. Uno tiene de un lado con la regla y el otro pues del otro lado con la regla también y este a los demás y luego también aquí creo que el total del trabajo eran como unas 15 yardas. Entonces en este caso vino el primer troque de cemento y echamos 5 yardas y eso nos alcanzó para echar la curva y todos estos cuadritos aquí en este patio. Y después ya que arreglamos el cemento después le damos una pasada con el bull float esa es la herramienta que mira ahí el bull float eso lo pasa en cada uno de los cuadros de un lado del otro lado y este esta herramienta va aplanando el cemento. Porque pues ya cuando le pasa la regla pues queda todavía en la superficie con huecos y hoyos y todo eso y pues esa esa herramienta lo lo aplana. Y también mire otra cosa que es muy importante tiene que darle la pasada con el orillero de una vez esa herramienta que mira aquí que la pone ahí en la orilla pegada a la forma y ya nada más le va pasando de un lado al otro lado y esta le va dando las orillas. Eso lo tiene que hacer luego también después de que echa el cemento tiene que asegurar que haga el orillero en todas las áreas inmediatamente porque esto se le se le da varias veces para asegurar que todas las orillas queden bien quieren queden bien definidas y todo eso. Y ya después que le pasa lo que es el bull float encima después le va pasando con el fresno entonces eso también va aplanando más el cemento lo va poniendo más este lo va sellando y pues eso también nos ayuda en toda la superficie. En este caso la clienta ella decidió echar todo el cemento y hacerlo con el terminado arenoso y aquí no lleva color el cemento es natural entonces dependiendo verdad lo que salga del proveedor del cemento eso es lo que va se va a ver el resultado final. Pero aquí como mira pues seguimos trabajando todas las orillas seguimos ya le dimos una pasada con el con el fresno en toda la superficie de estos cuadros y este también los clientes aquí tienen un caminito que vamos a estar echando este caminito se conecta a uno existente que tienen acá en el otro lado. Y pues aquí continuamos mire echando el cemento con el mismo proceso usamos la pompa y luego ahí tenemos las herramientas para jalar el cemento y ahí tenemos la regla también esa nos vamos guiando. Ahora en pegado a la fundación allá del cemento existente ya le habíamos marcado con una una chalk line entonces ahí ya tiene una marca de eso nos basamos para agarrar el nivel pegado a la casa. Y luego acá la forma pues la forma ya está puesta de una manera donde tiene caída el cemento porque siempre el cemento tiene que ir tiene que tener una caída contraria a la casa para que cualquier agua que caiga ahí pues no vaya a ir a la casa. Y ahí está mire ya le dimos una pasadita con el bull float después de echar el cemento aquí en esta área vamos a tener un una caída también un poquito diferente porque como está la puerta ahí parece que hubo una un desnivel ahí de como de una pulgada abajo de la forma. Entonces tuvo que bajarse un poquito ahí y luego continuar al nivel de la forma para esa área donde está la puerta. Entonces eso eso era algo que ya habíamos aclarado con el que sentó las formas y todo eso y pues ahí está mire ahí va quedando y en este caso también pues le vamos pasando el orillero pegado a la forma. Estamos trabajando todo ahí con la flota y luego acá mire este es el otro el otro patio que tienen los clientes la verdad que le va a quedar muy muy bueno porque pues es algo de cemento que estamos echando y aquí mire ya estamos trabajando el cemento que acabamos de echar. Ya le estamos este dándole ahí con la flota con la flota con la llana ahí tiene unos este esos le llaman unas esponjas lo que tiene ahí debajo de las rodillas en inglés se llaman knee pads. Entonces vamos a llamarles esponjas verdad nada más por este esta ocasión y esas esponjas mire les ayuda porque ya se pueden meter más hasta dentro del cemento y ya nada más lo demás pues lo van trabajando con la misma herramienta. El 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 y aquí mire le tiene que meter algo de fuerza verdad no no tiene que realmente trabajarlo el cemento no puede nada más ahí nada más a la ligera sino que realmente tiene que ponerle algo de fuerza y de ahí como le está presionando el 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 fresno ahí en el cemento y todo. Y todo eso para que vaya este quedando a la consistencia que necesitan porque ya después que quede esto listo después le aplicamos a un líquido y ese líquido es especial para poder darnos el terminado arenoso. Entonces por eso mire estamos trabajando toda la superficie con la con la con la la este la flota la llana vamos asegurando que todo vaya planando que se vaya afirmando el el lo de encima del cemento para que al momento que le apliquemos ya el líquido vaya a ser la reacción que necesitamos. Y acá este mire esto ya es lo último que estamos echando al parecer aquí ya este es el ese es el segundo camión de de cemento a comenzamos ahí un poquito allá en la orilla dejamos todo más o menos preparado a esta la regla mire una una regla más grande que utilizamos y pues aquí ya estamos echando lo del segundo camión. Todo el cemento que hace falta y este al igual pues es el mismo proceso ahí tenemos el 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 de esa herramienta para jalar el cemento y todo y luego la regla le damos de un lado al otro lado y aquí de este lado también le vamos dando con la regla asegurándonos que el nivel esté bien siguiendo las formas que están establecidas. Y aquí ya casi mire ya casi está preparado en esta área donde estamos trabajando ahí el cemento porque como ya se está calentando bastante el día pues ya mero va a estar listo para poder aplicarle el líquido en toda la área. Y ahí está mire más o menos así se mira cómo van jalando esto se necesita dos trabajadores porque como es una regla bastante larga y es algo de cemento que tienen que estar jalándolo o se necesita dos personas. Y aquí estos cuadritos también mire también necesita bastante trabajo y aquí trajimos por lo menos dos trabajadores para que comiencen a trabajar todo las orillas comenzar a trabajar la superficie de todos los cementos dándole con el la flota a chequeando bien que esté todo el el nivel del cemento siguiendo las formas y todo esto a este dándole con el fresno. Y asegurando que quede todo bien listo bien terminado el cemento para que ya después le puedan comenzar a aplicar el 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 líquido especial. Entonces pues aquí más o menos es el proceso de cómo echamos el cemento desde principio hasta final. Y aquí mire esta ya es la última parte a esta aquí tiene un desnivel de un lado y del otro lado para el centro ahí donde está mire más o menos el trabajador ahí con la regla chica todo el el cemento se está yendo hacia hacia el centro. Y acá en esta otra área mire le dan con el el bull flow también en todo cualquier parte que está un poquito alto no hay problema verdad y le podemos jalar con el el este la regla para asegurar que el que el el cemento pues quede en el nivel que lo necesitamos. Si le queda un poquito alto en una área lo que sea pues estas cosas es importante que lo cache luego luego para arreglarlo. Y aquí mire ya estamos comenzando ese líquido que le comentaba tantas veces a este este se mira como un color azulito y así así está la consistencia. Ahí que miró entonces y eso se va a aplicar en todo el cemento aún aquí en la curva también se aplica lo mismo con la flota con el fresno y todo y ahí está mire y ya después ya quedó listo ya se le aplica el líquido en todo y y y y se tiene que cubrir bien bien a tiene que estar uniforme aplicado. Y ahí está mire ahí vamos aplicándolo ya en el caminito todo el líquido y pues le vamos a echar algo ahí entonces y esto lo tiene que hacer cuando el cemento esté como a un 80 por ciento de de secarse no no puede estar el cemento ya muy muy seco porque si no no va a ser la reacción tiene que estar todavía un poquito mojado fresco y como aquí en este caso mire ahí lo puede ver el cemento todavía está al mero punto. Y ahí y acá en este otro lado pues ya casi está listo acá también en los cuadritos pues le estamos dando lo más que se pueda porque ya casi va a estar listo entonces ya estamos preparando todos los cuadros y conforme ya queden listo pues ya le vamos a ir aplicando el líquido entonces y y y esto lo que vamos a hacer vamos a dejarlo el líquido ahí puesto todo este día y el día de mañana. Vamos a regresar con una pressure washer y con esa pressure washer vamos a lavar todo y toda la superficie del cemento y va a ver que eso nos va a dar un resultado del cemento arenoso y de hecho hice otro video. Tengo otro video ahí donde le enseñamos el proceso de cómo lavamos el cemento y vamos a hacer más en un futuro por eso le animo ver a que se suscriba al canal que active la campanita porque usted va a poder ver otros videos que vamos a estar subiendo donde realmente pues vamos a estar cubriendo todos los pasos. Y este ahí está mire ya está quedando listo ya le vamos a aplicando y ya nada más nos faltan esos tres cuadritos y ahí va mire ya se le va aplicando y hasta que ya lo acabe y ya lo pone. Y este eso aquí verdad y muestra más o menos el la curvita a cómo quitamos la tabla y este y cómo ahí lo trabajamos. Esta también necesita algo de trabajo y lo tiene que hacer más o menos al punto correcto porque no lo puede quitar la forma luego luego tiene que esperarse un poco. Y es para que se afirme un poquito el cemento y no se vaya a caer verdad cuando le quite la forma pero pues aquí lo bueno que tenemos unos dos trabajadores que están arreglando bien verdad hay donde hay donde las formas se se unieron. Ahí puede ver una línea entonces todo eso lo tenemos que lijar verdad lo tenemos que quitar y usamos poquita agua mira como mira ahí le ponemos poquita agua y eso afloja un poquito lo de encima y ya con eso pues le podemos tallar con la flota con la llana podemos tallarle mira ahí como como le está enseñando. Ahí dice le tenemos que tallar todo bien ahí para que quede lisito quede parejito toda la 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 cara verdad y ya que le va dando más o menos bien ya este queda listo y ya se le puede aplicar también a eso entonces ahí está mire eso más o menos es el proceso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.